En estricto sentido hasta reforzaría el bordo, pero no es nuestra intención irle a aventar tierra al bordo. Vamos a pasar por la tierra, va a venir el camión con la red y la baja, echamos la tierra y asunto arreglado. Y en todos esos puntos donde hemos hecho esa práctica, mientras el camión estaba descompuesto, vamos a pasar.